Segunda edición del Ágora de Ser Andalucía Centro. Voy a saludar en primer lugar a los invitados que nos acompañan, que ya nos acompañaron hace 15 días. Asunción Llamas Rangel, que es primera teniente de Alcalde y delegada de Servicios Sociales, Agricultura y Medio Rural en el Ayuntamiento de Esteba por el Partido Socialista. Asunción, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Antonio Nogales Monedero, que fue alcalde de Pedrera entre 2007 y 2023, por Izquierda Unida. Antonio, muy buenas tardes también. Hola, muy buenas tardes. Y también está con nosotros Juan Jiménez, que es concejal del Ayuntamiento de La Roda Andalucía, es portavoz del Grupo Popular, presidente del Partido Popular de La Roda Andalucía y fue alcalde entre 2019 y 2021. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por invitarme. Un placer, gracias a vosotros por aceptar de nuevo la invitación de la hora de Ser Andalucía Centro. Voy a saludar a Raquel Rivera también, mi compañera. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué información? ¿Cómo estás? ¿Bien, no? Bien, bien, muy bien. Muy bien, una semana muy movida, en definitiva. Sí, con muchos asuntos. Habíamos planteado a nuestros invitados un tema, bueno, que es genérico, pero al que se le puede sacar muchas aristas, que es el debate en torno al agua, porque la verdad es que el agua se ha convertido en uno de los grandes asuntos del debate nacional, del debate andaluz y del debate del centro de Andalucía. Raquel, tú estarás de acuerdo conmigo en que la sanidad y el agua son los dos temas que copan prácticamente cada día la actualidad informativa, ¿verdad? Totalmente, de acuerdo. Sí, además, esta semana, ¿no? Lo conocíamos, empezamos con el cuarto decreto de sequía que aprobaba el gobierno andaluz, dotado con más de 200 millones de euros, bueno, que complementa también a otras medidas, ¿no? Que se han implementado por parte de la Administración andaluza. También conocíamos esta semana, bueno, pues, actuaciones que se ejecutan en esta comarca, como, bueno, pues, se acuerda que va a llevar a cabo la Junta con Diputación para esas obras de la comarca de Estepa que necesita, bueno, pues, para paliar el déficit hídrico ya histórico, las que se ejecutan con el Plan Écija, que también lleva a cabo la Junta de Andalucía, que comenzaron hace más de dos años, bueno. En fin, tenemos aquí bastante... Y el viaje del presidente andaluz... Y el viaje del presidente andaluz a Bruselas a reivindicar más inversiones en agua. Sobre todo esa reactivación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea por, considera que es una catástrofe esos cinco años que llevamos aquí, dos de sequía, con un impacto económico que habla de más de 4.300 millones de euros. En fin, que es un tema candente que preocupa a los políticos, que preocupa a los ciudadanos, sobre todo cuando van a abrir el grifo y se encuentran con que hay un corte de agua. Y de eso, voy a empezar con Antonio, porque él sabe mucho de cómo ha tenido que gestionar eso de los cortes de agua cuando hubo los últimos años de alcaldía, sobre todo, ¿no, Antonio? Efectivamente. Nosotros empezamos allá por el 2017 con unos problemas allá. Yo, como sabéis que me gustan todo el fútbol, dije que nuestro acuífero nos había sacado una tarjeta amarilla. Lo significamos así en una asamblea que hicimos calle por calle, que eran para otra cosa, pero la urgencia de ese aviso del acuífero nos hizo cambiar el chi y, además de esas cosas, hablar fundamentalmente del problema que se nos planteaba. Tenemos un acuífero en la comarca, el acuífero de Becerrero, que hemos creído todos que es inagotable. Yo creo que hemos creído todos que los acuíferos son inagotables, no solo de este, sino de todas las comarcas, de toda España. Y nos demostró que no. Y empezamos a plantear, bueno, las cosas que después hemos ido aprendiendo. Yo no era experto en este tema, ni lo soy todavía. Fue la necesidad la que me hizo empezar a diseñar cosas que nos facilitaran la preservación del acuífero. Y lo primero fue la concienciación. Es decir, es verdad que las sequías, que ya no son como antes cíclicas, sino que son recurrentes, porque van a durar mucho más por el cambio climático, pues es una de las causas de que haya eso. Pero también es el exceso, el excesivo consumo que estábamos haciendo de ese acuífero. No solo para consumo humano, sino también para otros consumos. Por tanto, lo primero que hicimos fue una campaña de concienciación dura y grave, a la que tengo que decir que los vecinos siempre han respondido con total compromiso. He dicho yo muchas veces también que eso fue lo que nos salvó, lo que salvó nuestro acuífero en esos momentos. Pero evidentemente llegó un momento en que hubo que tomar medidas más serias, como fueron los cortes nocturnos, que afortunadamente no pasaron de eso, no pasaron de esos cortes nocturnos. Hubo algunos meses en que tuvimos que aumentar un par de horas, uno por la noche, otro por la mañana, pero nunca pasó al día laborable. Y esas medidas y otras ayudas que hemos tenido, ¿por qué negarlo? De diputaciones de la Junta con estos planes que, aunque tardíos, yo creo que son tardíos, pero al final van a llegar y en el último verano, ahora cinco o seis meses, ya se puso en marcha el sondeo de la Cruz, que le han llamado, que ahora mismo lo que está apreciendo directamente es a nuestros depósitos. Yo no quiero hablar del tema local, pero digo que allí lo hemos sufrido drásticamente, pero hemos sacado conclusiones. La primera es que es verdad que el consumo se bajó ostensiblemente. Nosotros había días que gastábamos casi 3.300.000 litros, que eso era casi un pecado y estamos ahora en torno a los 2.200.000, no solo porque la gente ha colaborado, que ha colaborado muchísimo, no ha colaborado, sino que se ha concienciado, sino también porque hemos tomado medidas, hemos invertido muchísimo. Nosotros, además del posto que la diputación ha puesto en marcha, hicimos uno nuestro antes, que lo buscábamos allí con los propietarios privados, invertimos casi 600.000 euros de nuestro presupuesto. Después hemos recuperado una parte, también tengo que decirlo. Y, Antonio, uno de los temas que tú planteas, el tema de la concienciación, porque, claro, en Pedrera habéis tenido los cortes y tenéis esa conciencia, Durante dos años, Sí, dos años. Bueno, y tenemos el caso ahí de Casariche o de Lucena el verano pasado o de otros pueblos. Claro, de la costa incluso, si pregunto a Juan y a Asun que somos conscientes en nuestros pueblos o todo allí, como es el caso de Estepa, por ejemplo, donde no hay cortes, de que es un bien escaso, que independientemente de que tengamos o no tengamos agua en el grifo, tenemos que cuidarlo porque no sabemos qué nos va a deparar el futuro. Los vecinos sí son conscientes de la necesidad. Es verdad que en Estepa las mujeres somos especialmente limpias y cogen una manguera y les encanta fregar una facha y eso a fecha de hoy está muy penalizado. Es que las vecinas te llaman y te dicen es que esta mujer se cree que el agua, que no tenemos agua y nos llaman del tirón para que mandemos patrulla. Entonces, yo entiendo que a estas alturas con esas llamadas y eso era muy frecuente en Estepa las mujeres son excesivas y ese corte de una vecina para otra de que no se puede malgastar, que no tenemos, esa conciencia hoy sí está. Entiendo que cuando has visto que aquí es verdad que no hemos sufrido cortes, pero que en los pueblos vecinos hay cortes y esta noticia sí que es continua y reiterada, el problema se va trasladando y al final de cuentas, como es un bien totalmente necesario, los vecinos con... que todavía no tenemos corte aquí, pero sí que lo van haciendo suyo y van trasladando esa necesidad de mirar de verdad por el consumo y de controlarlo y regularlo, ¿verdad? Juan, yo recuerdo que la Roda, no en esta época sino años anteriores, habréis tenido corte pero era por el tema de los nitratos que se filtraban a las aguas del exceso de utilización, pero ahora la situación es totalmente distinta, claro. Bueno, eso fue lo que empujó al Ayuntamiento de la Roda a entrar en el consorcio de Agua de la Sierra Subjunto con otro ayuntamiento porque decían de que ese agua del pozo de la Roda tenía una serie de nitratos lo que no la hacía apta para el consumo humano. Pero bueno, esas fueron cosas que pasaron en su día y hoy la verdad es que estamos dentro del consorcio y es lo que no tenemos que atener. Yo quiero poner en valor en un principio el trabajo que Antonio Nogales hizo en Pedrera, trabajo de una dificultad extrema porque es verdad que su situación fue complicada, ¿no? Y no siempre los que están a cargo de ese municipio, ¿no? o en cabeza de ese municipio saben gestionar bien el problema, ¿no? Y en este caso con una buena campaña de concienciación de los vecinos como él ha dicho dio resultado. Y yo echo en falta, Javier, eso. Tenemos un problema de sequía. El año hidrológico que comienza en septiembre llevamos hasta ahora por lo menos en la Roda Andaluz y en la comarca más o menos en la media en torno a 200 litros por metro cuadrado. Cuando un año hidrológico bueno debe superar los 600. este año vamos a tener también un problema de sequía pero no este año un problema que venimos arrastrando desde hace varios años ¿y qué he hecho yo en falta? Pues lo que ha hablado Antonio. Campaña de concienciación a los vecinos pero de todos los ayuntamientos. Algunos de los ayuntamientos se han puesto en contacto con la cadena para hacer una campaña concreta sobre el abastecimiento del agua para que haya un menor consumo para evitar que se valdeen las aceras para que se valdeen las fachadas como ha dicho Asunción Llamas no. ¿Sabes por qué? Porque ningún ayuntamiento ni ningún consorcio se ha preocupado de hacer esa campaña preventiva y por ahí tenemos que empezar tenemos sequía sí no vale la aventarse ni de estar todo el día mirando hacia el cielo tenemos que empezar por esa campaña preventiva después mejorando la infraestructura que tenemos infraestructura obsoleta que cuando se bombeaba agua pues perdían agua a raudales bueno de hecho hay fuga hay fuga uno de los datos que se ponen sobre la mesa cada raro es el mes en cualquier municipio es que en algunos casos se pierde en esa conducción 20% incluso lleva el 50% bueno recuerdo hace unos días en algunos sitios más hablando con el alcalde de Casariche comentaba que se pierde en torno al 50% del agua entonces en una situación de sequía que se pierde esa cantidad de agua es lamentable es lamentable quería hilando con lo que comentabas de la campaña que ha llevado a cabo llevó a cabo Antonio como alcalde de Pedrera esta Pedrera Estepa no forman parte de ningún consorcio en la Roda de Andalucía sí hay ahora bueno pues está puesto sobre la mesa que los municipios que no están consorciados se integren en un organismo mancomunado y las tarifas por el consumo de agua pues se equiparen a lo que se paga pues en el consorcio Planets hija pregunto ¿se paga lo que realmente cuesta el agua en Pedrera en Estepa? hombre ¿por qué no se ha avanzado antes hacia ese modelo consorciado que nos permitiría afrontar situaciones de sequía bueno con más fuerza ¿no? el ayuntamiento de Estepa va encaminado a consorciarse pero bien es verdad que entraremos en el consorcio de hecho la política de agua que está llevando hoy por hoy Diputación Provincial de Sevilla garantizando el suministro de agua en Sierra Sur y en los puntos de la provincia de Sevilla que así lo están necesitando con idea de que nos consorciemos no porque quieran que ningún ente controle el agua de los pueblos sino por la necesidad de cuando de verdad tienes esa falta de un bien de primera necesidad como es el agua mamá Diputación acude a socorrer a los pueblos pues desde un ente consorcio provincial que garantice ese suministro es más fácil socorrer que con medidas totalmente extraordinarias que también se han puesto a disposición cuando han sido necesarias Diputación de Sevilla ha puesto nada más y nada menos que 10 millones de euros para la zona nuestra entre ellas el ramal de agua dulce el depósito sondeo 1 de la cruz desde el que se abastece pedrera y agua dulce y ya está trabajando en el depósito sondeo 2 de la cruz ya se está metiendo tubería y este depósito tan pronto como esté terminado va a abastecer de agua lora de estepa casariche badolatosa y la roda además ha puesto una potabilizadora en badolatosa que está suministrando agua a badolatosa y a casariche quiere decir que pone los recursos que hacen falta para garantizar que no nos falte el agua a los municipios y la herramienta de que de verdad nos llegue cuando nos hace falta es que nos consorciemos ayuntamiento de estepa hoy por hoy sigue gestionando el agua con medios propios porque seguimos gestionando el agua con medios propios porque nosotros no tenemos todavía garantizado el suministro desde el consorcio de agua cuando es cuando nosotros vamos a consorciarnos con ellos tan pronto como las tuberías den agua a nuestros depósitos es el momento entre media entre media si somos conscientes que tenemos que ir equilibrando nuestro nivel tarifario a el que nos va a marcar el consorcio eso va a marcar un antes y un después en la factura de un vecino estepeño porque hoy por hoy el agua se está facturando mucho más barata que en los municipios que pertenecen a ese consorcio a lo que nosotros vamos a llegar con lo que nuestras tarifas de agua se van a ver equiparadas a esas estamos trabajando en mejoras y esas mejoras vendrán acompañadas del correspondiente incremento en la factura del agua no porque quieras empezar a cobrar más por el mismo producto sino porque de verdad tienes que invertir en garantizar y esa inversión tienes que recaudar ese fondo y el objetivo como venimos hablando es ese cuando nos garanticen un suministro de agua desde una red supramunicipal nos consorciamos con idea de garantizar que Estepa va a seguir teniendo agua de forma segura pero lo que está claro a lo mejor se tendría que haber pagado más por el agua que se está pagando menos claro se está pagando menos si pagas poco no eres consciente se tendría que haber pagado más desde hace tiempo porque a lo mejor la conciencia ciudadana no sé yo si me permite a lo mejor nada no porque verdad ya el otro día lo advertí como llevo ya tanto tiempo pues yo he pasado por muchos estados y en el 2003 yo ya era aconsejado en la oposición el ayuntamiento el ayuntamiento de Pedrera se adhirió hubo un acuerdo plenario con nuestra extensión pero había mayoría entre PSOE y PP y se adhirió al consorcio esa adhesión no se llevó a cabo nosotros no sabemos por qué pero no se llevó a cabo cuando empezamos a gobernar aparte de estos momentos más dramáticos del año 2017 en que el acuífero ya dijo no hay más porque no hay más pues antes habíamos pasado también por momentos complicados el momento más complicado es que el agua no era no era un problema para el ayuntamiento ni había datos ni había datos de consumo ni cuántos sacábamos ni cuántos varían nada recuerdo además como anécdota que entonces estaba el agua a cuatro pesetas en Pedrera yo no sé ahora en la traslación cuánto sería pero cuatro pesetas en metro cúbico era irrisorio de eso sí me acuerdo y la primera nuestra primera vida fue subir la ocho mirad lo que es eso la primera subida del alcalde entonces compañero mío Manuel y del equipo de gobierno desde ahí no hemos parado todavía estamos con déficit de datos porque esto es muy complicado las pérdidas las inversiones desde luego tú tienes razón Raquel en que el agua no se autofinancia pocos servicios del ayuntamiento se autofinancia y hay que darlo obligatoriamente la diputación tiene la obligación de suministrar eso del agua pero bueno es que ha dicho mamá diputación es que mamá diputación está ahí también para eso y lo está haciendo pero mirad otro dato en el 2006 en el 2006 con Fuensanta Cove no sé si va a recordar que fue una consejera de medio ambiente de la Junta de Andalucía ya se firmó un acuerdo para estas obras que no se han ejecutado no se han empezado a ejecutar en el año 2022 ¿por qué? porque hemos dejado llovía teníamos bastante íbamos tirando no concretábamos el tema del consorcio había pueblos que incluso del mismo color político que es la dirección del consorcio no acababan de dar el paso porque el agua también y tenemos todos que meternos las manos en el pecho había momentos en que la hemos usado políticamente tú la vas a subir si nos vamos al consorcio se la van a llevar en Pedrera eso también creó un problema gordo porque en Pedrera hay una cultura del agua complicada por cosas históricas pero bueno yo mi opinión personal es que la gestión consorcial del agua es mucho más eficaz pero Asunción lo ha dicho y yo en los tres puntos que nosotros poníamos cuando nos actuimos que no nos podamos encontrar nos actuimos en aquel pleno fue primero Pedrera no se mete en el consorcio hasta que no esté en el agua del consorcio ahí es decir cuando el agua del consorcio esté en Pedrera Pedrera está en el consorcio segundo alguien nos tiene que aclarar qué pasa con el personal que eso ya está claro pero nosotros teníamos fontaneros y eso qué pasa con ese personal no nos lo aclararon y tercero digo que fue para nuestra abstención no el voto en contra y tercero lo que ha dicho Asunción cómo nos vamos nosotros ese progreso tarifárico que entonces en Pedrera estaba 8 pensadas cómo nos íbamos de golpe a las 28, 29, 30 que manejaban en aquella fecha del consorcio eso poco a poco se va desarrollando porque nosotros si asumimos esa respuesta y hemos ido poniendo el agua a un precio todavía más bajo que bueno no sé cómo está en Estepa pero ya nos hemos ido acercando porque sabemos que el final es irnos al consorcio a la tarifa única claro Juan perdón una tarifa única que no nos sirva también como arma arrojadiza para decir pues ya en Pedrera en Pedrera 20 no en Pedrera como en Estepa como en La Roda como en Gilea como en Aguedulce yo estoy totalmente de acuerdo en casi todas las cosas que se han dicho la verdad que aquí matiza mira nosotros por ejemplo en La Roda Andalucía nos fuimos al consorcio porque nos vimos obligados por el tema de los nitratos eso después nos ha hecho tener una ventaja y una desventaja porque también tiene una cosa nosotros hemos estado consorciados y a nosotros nos han cortado el agua en La Roda ¿sabéis por qué nos han cortado el agua en La Roda? porque no había capacidad porque no había capacidad de bombeo con las estaciones de bombeo y las tuberías en alta deterioradas para que por la noche mientras se vaciaba el pozo de La Roda se recuperara agua bombeada de la estación del retortillo a los pozos para poder recuperarlo nosotros estando consorciados no han cortado el agua ¿sabes por qué Antonio? porque no se ha hecho una buena gestión del consorcio y porque había vecinos que han percibido que el consorcio era otra cosa no una gestión del agua sino otra cosa política y esa imagen también hay que cambiarla el agua es un bien que escasea tenemos entre todos que remar en la misma dirección estoy totalmente de acuerdo no vale decir Pedrera subió el agua La Roda no estepa no no el agua tendrá un precio para todos ahora los vecinos de los municipios de la comarca están dispuestos a pagar un precio justo pero cuando vean los vecinos que sus máximos dirigentes gestionan bien y que los consorcios son para garantizar el agua no para colocar amigos porque esa también es una imagen que se ha tenido aquí yo no digo ni que sí ni que no pero esa imagen se ha tenido aquí y luego es importante una vez que nos concienciamos hay que hacer inversiones hablaba Asunción de la que ha hecho la diputación Obase con 10 millones de euros bienvenido sea la junta en la comarca más de 100 millones de euros de 2019 que también hay que sumarlo no se trata ni de tú ni del otro no aquí hay que ir sumando 10 millones de diputación sin más de 100 millones de pesetas perdón de euros en la junta para garantizar el abastecimiento y la depuración no se habla de la depuración Javier la depuración es súper importante y sobre todo y sobre todo lo va a ser para el sector agrícola y ganadero claro incluso que es el que se lleva ahí es otra pata estamos hablando del abastecimiento de las personas del habitante pero es el mayor pastel del consumo de agua pero incluso incluso ayer leía en medio de tirada nacional en California ese agua depurada se embotella para el consumo humano en California en Israel hay varios países donde la depuración es tal con la nueva tecnología que ese agua pasa a ser de nuevo el consumo humano pero a lo que voy las inversiones necesarias concienciación del consumo del agua poner un precio justo y equilibrado para el agua y luego también y hay que decirlo yo he hecho aquí en falta políticas de agua del gobierno central y hay que decirlo aquí hay cuencas que son nuestras hay cuencas que son del gobierno de España y las inversiones empresas nuestras no es ninguna perdón las cuencas dependen de todo el gobierno central por eso te estoy diciendo pero que son de influencia de influencia que están aquí tú me has entendido y además yo te agradezco que lo matices que aquí se está echando en falta se está hablando mucho de muchas cosas pero del agua de verdad con el problema que tenemos no se está hablando el agua hay que hacer trasvases hay que hacer embalses hay que garantizarla desaladoras también se habla de desaladoras pero que aquí de verdad fuera parte de esos 10 millones de lo que hablaba Asunción o esto sin que ha puesto la Junta en la provincia de Sevilla creo que son ya 280 pesos insuficientes aquí hacen falta inversiones millonarias y hay que hacerlas por eso precisamente está el presidente de la Junta en Bruselas para pedir de ese fondo que lleguen esas inversiones que garantice el agua en Andalucía en la provincia de Sevilla y en nuestra comarca y ya que se ha hablado de estamos hablando del abastecimiento humano de la población pero bueno infraestructuras que demandan nuestros productores en nuestro sector primario sí por supuesto pues que infraestructuras se consideran importantes porque si no el campo se muere también esta semana fue curioso porque en el programa de Ángel Barceló pasó un bueno un experto un investigador del CSIC y dio un dato muy contundente y es que en España el 80% del agua lo consume el sector primario cierto el 15% es para consumo humano y el 5% para consumo industrial puede haber pequeñas variaciones según la comunidad pero quien se lleva el grueso es el sector primario con lo cual aquí va a haber que plantearse puesto que estamos en un cambio climático si va a haber que cambiar el modelo agrícola productivo que tenemos en el que el agua es porque no hay agua yo creo que sí Asún no sé si tú quieres decir sí yo verá cuando Juan nos ha dicho el dato de que la Junta ha puesto 100 millones de euros para la Sierra Sur a mí me gustaría que nos desglosara a que ha destinado ese dinero porque sinceramente no me salen las cuentas verá entonces como vecina a mí me gustaría que se me explicara el dinero que nos pone te doy este cuadro le haces una copia y lo mira aquí vienen detallados los 8 proyectos y faltan las depuradoras vale pues yo porque sinceramente no me sale y respecto a lo que estamos hablando pues es que el agua es un bien primordial y como tal tenemos que tratarla consumimos agua en cultivo es que somos zona productora es que de nuestra tierra sale lo que comemos y lo que come el resto de Europa mucha población come de nosotros entonces habrá que garantizar que nosotros podemos comer y que no le cortamos al resto porque todos los climas no tienen la misma capacidad de producción que el nuestro que políticas tendremos que gestionar para garantizar el consumo humano y sobre todo que no tengamos que sacrificar los campos porque cuantas veces hemos escuchado con esta sequía los ganaderos hablándonos de que tenían que sacrificar ganado pues que políticas haya que tomar son a nivel de nacional andaluz no lo sé pero sí que se tienen que organizar para que garanticemos que ese abastecimiento es necesario porque no estamos hablando de un derroche estamos hablando de una producción alimentaria que es totalmente necesaria yo creo que lo de las inversiones está bien cuando se fructifiquen nosotros estamos ya beneficiándonos de una pata que además fue por emergencia que es ese sondeo de la cruz que nos está facilitando apoyando los otros tres pozos nuestros nosotros tenemos ya cuatro pozos en Pedrera uno de ellos se ha quedado prácticamente inservible dos que mantenemos y el apoyo de la diputación entre los tres estamos consumiendo pero mira la agricultura cuando nosotros en los momentos complicados complicados tuvimos que tomar medidas también más drásticas nosotros tuvimos que llamar a los ganaderos y decirle la próxima camada no meterla fue durísimo porque ellos viven de eso y respondieron también con solidaridad a la agricultura no llegamos porque nosotros no tenemos tampoco grandes gestiones de riesgos pero además de las inversiones hay que cambiar la política como decía Raquel yo ahora viniendo para acá lo habré visto montones de veces ahí saliendo de gilera han hecho un inmenso olivar de regadío de regadío el olivar toda la vida ahí había una finca de olivar preciosa y buenísima que daba jornales que daba aceite y aceituna y que se regaba pues prácticamente con la lluvia con un pequeño apoyo seguramente circunstancial ahora eso va a tirar de nuestro acuífero también y esa finca pues tendrá unos permisos que ha dado alguien yo no entiendo confederación confederación o quien sea la cuestión es que ese olivar pues se calcula que puede gastar más que pedra de hierna junto en cualquier mes entonces los acuíferos porque el diseño de donde se empezó a hablar de las inversiones era que teníamos que tener un futuro en el que el 70% del agua que consumimos la consumiéramos de los pantanos que ya tampoco es posible porque los pantanos no tienen agua para eso hasta ahora si diga la sequía al menos de los consopos y el 30% de los acuíferos para preservar los acuíferos al final no tenemos agua en los pantanos y los acuíferos están cada día bajando más yo he significado muchas veces esto en algunas reuniones es que si sacamos agua de la botella y agua de la botella y no entra agua en la botella es una regla de tres facilísima pero que además de inversiones además de campaña de constitución las políticas tienen que cambiar los regadíos los campos de gol que dicen que es con agua reciclada y otra cosa importante mira nosotros nosotros no una comunidad de regantes que se construyó en Pedrillo en el año 16 o 17 con la ayuda del ayuntamiento pero al final la constituyeron los agricultores que quisieron tienen el informe favorable ya para regar casi 200 200 hectáreas de olivar unos 400 panegas bueno pues llevan con el informe favorable ellos y toda la lista que había unos 40 creo que este estaba también cerca de la reserva llevan desde el año 19 o 20 un informe favorable provisional el agua no tirándose porque yo cuando digo eso de tirándose en confederación me decían el agua no se tira nunca no se tira nunca pero no está aprovechándose para regar y esos olivareros pues quieren regar y podrían regar con esa agua regenerada que sale óptima porque también gastamos un dineral en la depuradora para que saliera óptima para el riego de leñoso no de frutales y cosas de esas y la burocracia es lo que está impidiendo que eso acabe porque llevan tres años ya con todos los vistos buenos pendientes de una publicación en el boletín de un permiso de no sé quién y es que algunas veces las cosas no acaban de concretarse 200 hectáreas casi 400 panegas de tierra de olivar con agricultores que han ido poniendo dinero que han constituido la cooperativa que tienen ya los proyectos para hacer la balsa y no acaban de decir tirar para adelante entonces estamos poniendo también eso porque el agua regenerada en Pedera por lo menos sale para su uso porque la depuradora está perfecta es un problema lo comenta yo ya no me voy a presentar más del calde no pero que es que se produce en otras localidades del territorio hablábamos esta semana con el presidente de la comunidad de regantes de Herrera que nos comentaba lo mismo que llevaban desde 2015 con un proyecto también de agua regenerada y de ampliación de riego por ahorro yo por añadir a lo que ha dicho Antonio que si se hacen una inversión para recuperar esas aguas regeneradas esas aguas por ejemplo en la roda Andalucía la inversión de la depuradora está rondando los 5 millones de euros la que se hizo en Pedera en su día la que se ha hecho en Algámitas la que se ha hecho la ampliación de Aguadulce la puesta en marcha también de algunas que estaban obsoletas una inversión de más de 20 millones de euros a las que hay que sacarle partido no solo por un tema ecológico que si por supuesto también pero por un tema también donde los agricultores los andaluces los sevillanos los de nuestra comarca están pasando por una situación muy complicada y habrá que buscarle una solución también yo no digo que la solución sea montar macro proyectos de riego porque como bien ha dicho Antonio a ese alguien le tiene que dar la licencia y ese alguien es confederación sin embargo después hay pequeños agricultores esperando para sacar provecho de ese terciario de esas aguas regeneradas que llevan años esperando o sea que aquí el poder y la pela se ve que mueve documentos por decirlo de alguna manera y estoy totalmente de acuerdo contigo pero a los agricultores no podemos dejarlo solo los agricultores aquí en la zona tienen que tener esa ayuda nuestra por ejemplo ayudas para mejorar el riego para que el riego sea más eficiente y la Junta Andalucía la está poniendo en marcha ayudas para esos suelos terciarios para poder aprovechar esa agua regenerada y la Junta Andalucía la está poniendo pero nos estamos encontrando con una administración con el gobierno de España sobredimensionada que nadie sabe quién lleva de verdad esa cuestión en concreta y que no firman los documentos para aprovechar esas aguas de las que Antonio hacía referencia eso es una pena estamos castigando a nuestros agricultores y están compitiendo con nosotros de forma desleal porque nosotros en Andalucía se dice que somos la despensa de Europa pero vamos a dejar de serlo porque si no podemos producir perderemos puestos de trabajo perderemos puntos del PIB y además no tendremos que tragar lo que nos metan otros países sin control ninguno y eso no puede pasar nosotros sabemos que el sector primario para nosotros es fundamental y como tal tenemos que apostar por él pues voy a tener que ir cerrando la hora señores y señoras ha sido un debate muy interesante que bueno podríamos seguir otro día porque desgraciadamente el cambio climático ha llegado aquí para quedarse y ojalá tengamos una primavera lluviosa que es lo que todos esperamos para que aunque estos problemas desaparezcan temporalmente no nos olvidemos de que tenemos que seguir mirando a hoy a mañana ha pasado mañana y al año que viene porque no sabemos lo que va a pasar el peste verano el próximo verano o el siguiente y hay que tener visión de futuro Asunción llama Rangel Antonio Nogales Juan Jiménez gracias a los tres por acudir a nuestra invitación en el Ágora de Ser Andalucía Centro ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros no sé si estamos aclarando algo pero lo intentamos pero charlamos charlamos lo intentamos y todos le ponemos nuestro mejor sentido y cariño para intentar aclarar lo que se hace si otros nos escuchan igual tomen buena nota de algunas de las cosas que plantea usted sabe lo ha dicho muchas gracias